Muy buenas querida comunidad, soy Mahonri y yo espero que estén muy bien. Gente, muy contento por esta guía porque tenemos un desafío muy especial de la expansión de Shadowlands que ha sufrido un nerfeo muy importante y les voy a enseñar a conseguir esta armadura que ven en pantalla de placas, no solamente les voy a dejar aquí en pantalla de tela, de cuero, de malla. Es una armadura negra del pacto de los Kyrian y era muy complicada de parmearla o de conseguirla ya que nos pedía un logro. Básicamente es entrar a un contenido estanciado, matar a unos enemigos y era el contenido con diferencia más difícil de la expansión de Shadowlands. Ahora, su buen amigo Mahonri se los va a enseñar a conseguir muy sencillamente para que lo puedan tener en su guardarropa ya que armaduras negras no tenemos muchas en el juego, gente, y me gusta bastante. Así que la voy a conseguir en vivo. No olviden que el sorteo del mes está a pocos días de acabar el mes. Solamente tienen que comentar si les gusta esta armadura, si la van a conseguir. Si tienen alguna duda, lo respondo en la caja de comentarios y ya estarían aptos para participar. Y no me voy a enrollar más, me voy a enseñarles a conseguir cómo conseguir esta armadura. Primero, estoy en el pacto de los Kyrian. Para los que no jugaron Shadowlands, pues tienen que venir a Shadowlands, hacer una cadena de misiones muy sencilla y desbloquear el pacto de los Kyrian y vienen a las mejoras del Sagrario. Las mejoras del Sagrario me voy a enfocar en esta, la senda de la ascensión. Tengo que desbloquear las 5 pruebas. Primeros pasos, pruebas sagradas, entrenamiento, continuado, enseñanza de sabiduría y prueba de la humildad. Muy importante, aquí es en prueba de la humildad es donde yo voy a conseguir el logro y por ende voy a poder comprar esta armadura que la voy a comprar gente aquí delante de todos ustedes. Entonces una vez, el primer requisito, ir al pacto de los Kyrian, desbloquear justamente esta mejora y para ello van a tener que farmear ánima porque les va a pedir farmear cierta cantidad de ánima. Para ello hay muchos eventos de mundo que podemos ir a hacer solos y farmear el ánima. Tenemos voz de mundo, tenemos en las fauces también otro voz. Hay muchas, infinidad de formas de farmear ánima. Ahí échenle una guía al canal que tengo algunas guías de farmear ánima de esa expansión. No me voy a enrollar mucho acá. Una vez desbloqueé el quinto paso que es las pruebas de la humildad, pues voy a venir acá. Y esta vendedora, esta vendedora es la que me va a vender la armadura. Conjunto de placas de guerra discordante. Les enseño, les dejo las otras tres armaduras negras para todas las clases. ¿Y qué va a pasar? Una vez que desbloqueé yo esta armadura, la voy a tener para todos mis personajes que sean placas. No solamente hay armadura, también hay alas negras, si quieren. Hay este cosmético para la espalda que también está bueno. Y todo con que se compra con ánima. Pero no lo puedo comprar, gente, como pueden darse cuenta. Entonces voy a entrar al terreno de pruebas. Este es el terreno de pruebas de la ascensión. Tengo una guía que voy a anexar aquí para que ustedes puedan iniciar las mejoras en el sagrario. En la senda de la ascensión. Es muy sencillo, gente, ir a hablar con un NPC, completar una misión y ya está. Es una característica especial de expansión. O sea que les va a tomar su tiempo hacerlas. En su día era muy hiper complicado hacer este desafío. Y les voy a enseñar el progreso del logro. Es el desafío de la humildad. Tengo que completar este logro para comprar la armadura. ¿Y qué me pide este logro? Simplemente matar a todos los enemigos en la dificultad máxima que es la prueba de la humildad. Ya solamente me faltan los tres que lo voy a hacer aquí en vivo. Para que el logro me salte en vivo y lo puedan ver. Aquí están todos los enemigos que me enfrento. Me falta el último que es este de acá. Además, tenemos alditas de recompensa. Además de ello, pues nos van a dar de recompensas. Tenemos monturas, pets, trasmus. Y me olvidé decirles que además van a desbloquear una segunda armadura. Que es esta de aquí. Esta sí es automática. No tienen que comprar nada. Ya va a estar por defecto desbloqueada. Y es esta de acá. Yo tengo estas dos desbloqueadas. La senda de la ascensión. Esta armadura es la que se va a desbloquear. Una vez nosotros vayamos matando los bosses. De hecho, tengo las piezas acá. Y lo voy a ir aprendiendo para que me salte el logro. Y puedan ver que ya tengo la tercera armadura de la senda de la ascensión. No está super genial. Pero es gratis, gente. Es una consecuencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a ir a matar al último boss. Ya sin ninguna... Habían potenciadores. Esto me hace recordar mucho a lo que teníamos nosotros en las pruebas. Habían unas pruebas del camorrista. Para los que recuerdan. Pues entraban a un terreno de pruebas. Y se pelean con unos bosses. Aquí es parecido. Ya que voy a entrar. Y voy a empezar a matar a estos bosses. La prueba de la humildad es como el modo mítico de esto. Entonces, antes matarlos me tomaba muchísimo tiempo. Había que hacer mecánicas. De hecho, hay algunas guías. En donde nos enseñan a hacer la prueba de la humildad. Es la prueba más complicada, gente. O sea, hacer esto antes era suicidio. Había que farmear muchas cosas. Había que entrar con talismanes. Ahora, gente, no es así. Como pueden ver, yo he entrado y le estoy dando rápidamente al boss. Le estoy bajando la vida. Ya lo maté. Ahora me falta completar con los otros dos personajes que están arriba. Y ya voy a tener el logro y para dónde voy a comprar. De hecho, cada vez, la primera vez que los mate, me van a dar estas recompensas. Que la voy a prender al final porque ahorita no puedo. Lo intento otra vez. Voy a seguir con el segundo personaje que es Cleia. Ya está seleccionado el boss. Y me voy a hacer el penúltimo encuentro de toda esta campaña. De hecho, con este personaje es más fácil. Solamente le doy, le doy, le doy. Y asumo que como ha subido nuestro nivel del 60 al 70, pues por ello es mucho más fácil hacerlo. No debería ser así, gente, porque esto está instanciado. Se supone que deberíamos regresar a nivel 60 y hacer el contenido y que el contenido sea optimizado. Pero bueno, no nos importa porque ya queremos el logro. Y me falta el último logro. Derrota a Araxus con Micalitos, que es este de acá. Lo derroto y me va a saltar el logro. Disípulos de la humildad. Como les mencioné, yo todo Shadowlands he venido consiguiendo este logro y realmente era difícil. He avanzado bastante, pero ya en unos bosses se me complicaba muchísimo. Y bueno, le vine a dar una probada a ver qué tal está. Y me di con la sorpresa que está súper nerfeado. Y que todos lo pueden hacer. Listo, gente. Tengo el logro. Le voy a tomar captura. Para ponerlo como miniatura. Y ya voy a poder comprar ahora la armadura. Que para ello necesitan 12.000 de ánima. Ojo. Ya se acabó el logro. Simplemente tengo que salir del desafío. Y comprar la armadura afuera. No solamente hay dos armaduras que podemos conseguir. Hay una pet bastante cara que voy a hacer una guía porque merece su guía aparte. Tenemos monturas. Hay bastantes cosas, gente. Ahora, como pueden ver, ya nos va a poder vender estos cosméticos, gente. Y para los restantes tenemos, por ejemplo, estas con otros logros. Estos otros logros. Incluso aquí tengo cuatro monturas para comprar. Acá. Como por ejemplo esta. Está buenísima. Esta de aquí. Esta de aquí. Esta de aquí. Y esta de aquí. La que más me gusta es, bueno, la que ya desbloqueé. Necesitan unos logros especiales. Que ya se pueden hacer muy, muy fácilmente, gente. Porque se ha visto nerfeado el contenido. Y lo que más quería hacer era comprar mi armadura. La voy a aprender aquí en el medio de... De mi pacto. Para que todos lo puedan ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, gente. He esperado toda una expansión por poder acabar este contenido. Y ahora me saco el clavo. Ojo, tiene que tener 12.500 de ánima. Y ya está, gente. Tengo las placas del discordante. De hecho, la voy a transfigurar. Para poner la miniatura del video. Y de esta forma. Ustedes pueden conseguir ya. Sus armaduras de placa de guerra. El discordante para maya. Para tela. El de tela está buenísimo, gente. El de maya más o menos. Y el de cuero no me gusta mucho. Pero el de maya. Y sobre todo el de tela. Para un sacer. Está de locura, gente. Voy a poner en la miniatura. Todas las imágenes. De estas armaduras. Regálenme un like, gente. Si les ha gustado. Saben que yo siempre voy investigando cosas. Que dejaron las anteriores expansiones. Que son más fáciles de conseguir. No olviden de participar del sorteo de este mes, gente. Y sin más. Voy muy contento. Que estén bien. La verdadera pregunta es. ¿Por qué cosas vale la pena luchar? ¡Por la alianza! ¡Por la orna! ¡Por Acerod! Cualquiera que sea tu batalla. Nunca. Lucharás. Solo. ¡Gracias por ver! CC por Antarctica Films Argentina